La empresa Cabin's Horse Cabin's Horse San José Las Puertas del Cielo Presenta Un espectacular rodeo profesional Este sábado 18 de noviembre Sábado 18 de noviembre En el El Socharro De Zacatrán, Puebla Las Puertas se abren A partir de las 8 de la noche Y se presenta Incendiando el Arillo de Fuego La ganadería más perrona Rancho El Tabacal De Donos y Mar Torres De Guerrero México Con sus máquinas mortales de reparo Para enfrentar A la cuadrilla más intrépida del momento La palomilla de jinetes profesionales Pequeños guerreros El Diablito de Saltarrita 12 montas para 12 jinetes Y una monta super estelar Con un premio de 25 mil pesotes Rancho contra jinetes En el Redondel tendremos Un espectacular mano a mano El jinete El duende Enfrentando al toro La bestia En los quites La actuación del payaso de rodeo El vaquero Joe Amenizando las montas Con los mejores sones Banda Exploradora En el intermedio Exhibición de los caballos bailadores De los arrendadores de Juan Sebastián Presentados por el Rancho Janos De Achichica Puebla Además La carrera loca de Polis En la locución profesional La voz inigualable De Pedro Canales El junior de Puebla Y en el momento espectacular Para zapatear en el baile Llegan Los reyes del acordeón Cadetes de Linares La hielo un carrito Que la fueran a tirar Cadetes de Linares Currucú Currucú Le cantaba el balonito Este evento no te lo puedes perder La adrenalina estará al máximo Prepara tus botas Y reserva tu lugar a tiempo Preventa 200 pesitos En taquilla 250 Reservado de mesa Zona VIP Al número 197 141 2864 Con Agustín Romero No puedes faltar Allá nos vemos Los organizadores No se hacen responsables De cualquier accidente Ocurrido Dentro o fuera del evento